Que tristeza la que tengo yo Porque de mí todo lo tenía, ese amor por nada me dejó Porque de mí todo lo tenía, yo le daba amor Besos y caricias, pero un día llegará Pa' que me pague con sonrisas Yo le daba amor, besos y caricias Y solita llegará, pa' que me pague con sonrisas Cuando estés junto conmigo, yo me vengaré Cuando estés junto conmigo, yo me vengaré Yo ya tengo otro amor, y con él yo me iré Yo ya tengo otro amor, y con él yo me iré Ahora te toca a ti, quedarte toda aburrida Sin que nadie te tome en cuenta Y que te des por vencida Ahora te toca a ti, quedarte toda aburrida Sin que nadie te tome en cuenta Y que te des por vencida ¿Qué es eso? Si, 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 si Ahora te toca a ti Quedarte toda aburrida Sin que nadie te tome en cuenta Y que te des por vencida Ahora te toca a ti Quedarte toda aburrida Sin que nadie te tome en cuenta Y que te des por vencida Sin que nadie te tome en cuenta Sin que nadie te tome en cuenta Sin que nadie te tome en cuenta